Hola a todos, mi nombre es Indicante y te doy la bienvenida a mi canal. Para empezar este proyecto vamos a usar una caja grande, la reforzamos para luego recortar un cuadro interno y así tenemos la base de nuestro teatrino. Quedé forrada con tela y ahora vamos a decorarla con figuras de foamy. Yo he agregado unas flores, un arbolito y unas mariposas. Tú puedes ponerle lo que tú quieras. Luego puedes hacerle una cortina y para la base vamos a usar tubos de cartón grueso. Agregale una tela por detrás y ya tenemos nuestro teatrino. Para continuar vamos a hacer diferentes animales con foamy y un palito bajalenguas. Si quieres los moldes de estos animalitos déjame un comentario con emojis de animalito y visítame en Instagram para que te los pueda enviar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que esto es solo una idea, pero tú puedes adecuarlo a los materiales que tengas en casa. Hola amigos, hoy es un día muy especial. Nuestro amigo el elefante cumple cinco años y vamos a hacerle una festica. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¡No! 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 Mi mamá me va a comprar una vaca, una vaca, la vaca hace... Mi mamá me va a comprar un pollito, un pollito, mi mamá me va a comprar un pollito, un pollito, el pollito hace... como hace? hace el pollito mi mamá me va a comprar un cerdito mi mamá me va a comprar un cerdito un cerdito hace... hace el cerdito hace... hace el cerdito mi mamá me va a comprar una gallina mi mamá me va a comprar Bueno, y si te gustó esta idea, lo que sigue también te va a encantar. Para esta idea vamos a conseguir un cartón grande y vamos a pintarlo como ves en pantalla. Este cartón tiene tres secciones y en cada sección vamos a dibujar y a hacer tres casitas diferentes con materiales diferentes. Yo he usado tela, papel decorativo y papel craft. ¡Suscríbete al canal! Y ahora agrega los detalles del paisaje usando tu imaginación. Para continuar imprime tres cerditos. Y sí, este es el cuento del lobo y los tres cerditos. Dime si conoces este cuento. ¡Suscríbete al canal! Yo soy el lobo feroz, tengo mucha hambre, veo desplazitas con cerditos. ¡Ábreme la puerta cerdito o soplaré, soplaré y tu casa derrumbare! Y para la idea número tres vamos a guardar algunos cartones, tubos de cartón grueso, cartones de huevo y cajas de diferentes tamaños. Y con todo esto vamos a hacer un enorme cocodrilo que servirá para proyectos escolares y para jugar con los pequeños en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 y nos vemos en un próximo video bye